Oye, Sofí, cuando diga abracadabra, finges estar dormida, ¿sí? Está bien. ¡Hola, Yoko! ¡Hola, Sofí! ¡Hola, amiguitos! Le haremos una broma a Louie. ¡Cuidado! ¡Ahí viene! ¡Hola, Louie! ¡Hola! ¿Qué tal, amiguitos? Louie, adivina quién soy. Mírame. Soy un mago de verdad. ¿Un mago de verdad? Interesante. ¿De verdad lo soy, Louie? ¿Quieres ver mi truco de magia? Por supuesto. Veamos. ¿Hay algún osado voluntario que me ayude con mi increíble truco? ¡Yo, yo, yo! ¡Qué coincidencia! ¡Todos den la bienvenida a la valiente Sofí! ¡Bien hecho, Sofí! ¿Lista para la broma? Sí. ¡Lista! ¡Atención, Sofí! Mírame directo a los ojos. ¡Abra cadabra! ¡Abra cadabra! Y ahora, Sofí, siente sueño. ¡Sueño! ¡Y listo! ¡Bravo, Yoko! ¿Qué tal? ¡Me gustó! Estoy muy impresionado. Pero, ¿sabes? Yo también soy un gran mago. ¿En serio? Sí, porque yo seré el que despierte a Sofí. ¡Espera! Sofí, pase lo que pase. No te despiertes. ¿Sí? De acuerdo. ¡Tarán! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Aquí viene! Yo, el gran mago Louie, despertaré a Sofí y para eso dibujaré un gallo. ¿Un gallo? ¡Un gallo jamás despertará a Sofí! Espera y lo verás. Para dibujar un gallo, voy a empezar por la cabeza, un poco aplanada encima. Yo dibujaré un pico puntiagudo y un punto para su ojo. Y luego, hago su espalda y dibujo de un lado a otro las largas plumas de su cola. Después, continúo hacia abajo. Y dibujo un muslo. Una línea para su barriga, otro muslo y una línea hasta su cabeza. Para sus patas, dibujo dos líneas con tres dedos adelante y uno muy pequeño atrás. Así. Sí. Adentro dibujo su ala y unas líneas puntiagudas en su cuello. ¿Terminaste? Todavía no. Le falta un detalle en su cabeza. ¿Saben qué es, amigos? ¡La cresta! ¡Bravo! Dibujo cuatro triángulos encima de la cabeza del gallo. Y también la papada, con la forma de una gota de agua, debajo del pico. ¡Ah, sí! ¿Y ahora qué falta, amigos? ¡Pintarlo! Hola. Yo me llamo Víctor. El bello, el gran, el inolvidable Víctor. Oye, Víctor. Mi hermanita se quedó dormida y hay que despertarla. ¿Nos ayudas? Por supuesto. Soy el príncipe de la granja y también el rey del cloqueo. Escucha esto. Supe que eras desafinado. ¿Perdón? Sí. Las gallinas dicen que lastima sus oídos al cantar. ¿Qué? Esto es demasiado. Iré a hablar con esas gallinas. ¡Adiós! ¡Víctor, el grande! ¡Espera, Víctor! ¡Yoko está jugando! ¡Ja, ja! ¡Louis, no sé cómo piensas despertar a Sofía ahora! No te preocupes, Yoko. Para dibujar un gallo, comienzas por la cabeza, un poco aplanada por encima. Luego agregas un pequeño pico puntiagudo y un punto para su ojo. Después dibujas su espalda y trazas de un extremo a otro para dibujar las plumas de su cola. Continúas hacia abajo. Dibujas un muslo, una línea para su barriga y otro muslo. Y unes la línea con su cabeza. Dibujas sus patas con tres dedos adelante y uno pequeño atrás. Así. Agregas un ala y la línea en zig-zag para las plumas de su cuello. Y no olvides la cresta en su cabeza. Ni la papada bajo su pico con forma de gota de agua. Después puedes pintarlo del color que tú quieras. ¡Hola! Me llamo Hugo. ¿Qué tal, Hugo? ¿Podrías cantar para despertar a mi hermana? Será un placer. Me fascina cantar. Supe que cantas desafinado. ¿Desafinado? Ya lo sé. Por eso cuando alguien me pide que cante, nunca, jamás me rehúso. ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡Oh, no! ¡No! ¡Basta! ¡Basta! ¡Oh! ¡Es horrible! ¡Me duelen los oídos! ¡Nunca más fingir estar dormida! ¡No! ¡Nunca más! ¡Lui, tienes razón! ¡Tú eres un gran mago! ¡Casi tan grande como tú, Yoko! Y bien, amigos, si quieren dibujar un gallo, inténtenlo. ¡Hasta pronto, amigos! ¡Hasta pronto, Luis! ¡Hasta pronto, Yoko! ¡Hasta pronto, Sofí! ¡Ahhh!